Trabajadores, legisladores y representantes de organizaciones políticas y sociales se manifestaron en la puerta del Hospital Borda para decir no a la construcción de un centro cívico que el jefe de gobierno porteño intenta realizar en el predio del centro de salud. Hoy se cumplen 8 días de permanencia pacífica que estamos realizando para defender y cuidar el patrimonio de nuestro taller. A Macri le decimos que no vamos a ceder porque tenemos razón, porque él pretende una ciudad de Buenos Aires de dos pisos, una para los ricos y famosos y otra para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que trabajan, viven en la ciudad de Buenos Aires. A las políticas neoliberales, detemenen con ojos celestes los trabajadores, las trabajadoras, la comunidad, los legisladores, las centrales sindicales y nuestra organización, la Asociación Trabajadores del Estado, le decimos que no. Le pedimos a los legisladores que no firmen de ninguna manera la venta del mercado del plata. Además de esto, compañeros, la lucha sigue. Acabamos de proponer una gran marcha blanca, la segunda marcha blanca, porque el año pasado hicimos una cuando cortaron el gas en el hospital. Esta marcha blanca debe ser organizada con el tiempo suficiente para que todos los trabajadores, todos los profesionales y la comunidad entera nos acompañe para decirle no a este procesado que nos acusa de patoteros cuando él mismo usaba patotas para castigar a los pobres de la calle, compañeros. La idea de la militancia de Barracas, Unidos y Organizados, es todas las organizaciones como la Cámpora, Levita, la Descamisados, el Partido Comunista, es bancar a los trabajadores y a toda la comunidad del Borda en su reclamo, que es no al centro cívico porque es prioritario la reparación y todas las demandas que están pidiendo los trabajadores del Borda y de la comunidad, de todos los médicos, pacientes, psicólogos, vecinos que dicen no al centro cívico. Hay una obra prácticamente iniciada, una obra de construcción de un centro cívico que va a llevar 400 millones de pesos, es un escándalo, realmente es una decisión inmoral del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque es un desvío de recursos muy importante que no se puede permitir. Por eso nos dirigimos a la justicia junto con Aníbal Ibarra, Virginia González Gás y con Fabio Basteiro, diputados de los distintos bloques que integramos la oposición en la legislatura porteña. El amparo tiene que estar por resolverse en estos días, posiblemente mañana, después de 5 días hábiles, tenemos el plazo para escuchar cómo dictamina la justicia. Lo que decimos que es una obra ilegal porque tiene que tener aprobación de la legislatura porteña porque es un cambio de uso, es un cambio de uso de un inmueble público que se destina de hospital a otro emprendimiento y eso lo establece el artículo 63 de la Constitución Nacional. Tiene que tener audiencia pública, o sea el mecanismo de doble lectura y esto ha sido omitido totalmente por el gobierno de la ciudad que se está manejando de manera autoritaria.